¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saluda Xiomara Guevara, un día caluroso para nuestra región, principalmente a lo largo del corredor metropolitano, la temperatura máxima para este día, 87 grados para nuestra ciudad de Denver, sin embargo ya la humedad ha regresado a nuestra región, principalmente al norte donde se suscitan estos incendios forestales, lamentablemente lo que no queremos también son las descargas eléctricas que nos están acompañando, aunque el viento debe menos intensidad, sí tenemos una tormenta más fuerte hacia el sur y este del estado con descargas eléctricas, incluso hay una alerta que nos acompaña hasta las 11 de la noche para el condado Baca, y este aviso de tornado se acaba de cancelar, estas condiciones inestables nos seguirán acompañando principalmente hacia el sureste, mientras en horas de la noche ya después de la noche el cielo empieza a despejarse para el corredor metropolitano, la temperatura mínima para esta noche en Aspen con 44 grados, lo mismo para Steambo Springs, Gunnison con 41, para nuestra ciudad de Denver 57 grados, Fort Collins con 55, mientras algunas descargas eléctricas aisladas nos seguirán acompañando, mañana esta posibilidad de tormentas eléctricas en horas de la tarde y noche regresa una vez más en un 20%, con una temperatura máxima de 88 grados para Denver 83 en Fort Collins, Grilly con 86 y la posibilidad más alta de que el corredor metropolitano Denver reciba la lluvia, la tenemos hacia el sábado que continúa la posibilidad en un 20% condiciones soleadas durante el día, mientras calurosos 90 grados regresan justo en el día de los padres.